La vida y el triste final de Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Laytonstone, Inglaterra, de William Hitchcock, un verdulero y vendedor de aves de corral, y Emma Jane Hitchcock, que pusieron el nombre del hermano de su padre. Él era el menor de los tres hijos de la familia. Tenía un hermano llamado William y una hermana llamada Eileen. Fue criado como católico romano. Uno de los incidentes ocurridos en su infancia quedó grabado en su mente. Cuando tenía cinco años, su padre lo envió a una comisaría. Lo había enviado con una nota solicitando al policía que lo encerrara en una prisión por unos minutos porque se había portado mal en su casa. Recordó esta humillación y la experiencia lo dejó con un miedo de por vida hacia los policías. Recibió su educación inicial en Hora House Convent, White Street School y Salesian College. Cuando tenía 11 años, lo enviaron al San Ignatius College en Stamford Hill. Más tarde se matriculó en la London County Council School of Engineering and Navigation, en Poplar, Londres, para seguir una carrera en ingeniería eléctrica. Su primer trabajo fue como dibujante y diseñador de publicidad en una compañía de cable local llamada Henleys. En 1919, cuando la compañía lanzó su publicación interna de Henleys Telegraph, comenzó a escribir cuentos para ella y se convirtió en colaborador. Escribía a menudo thrillers de suspense para la publicación. Estos cuentos incluyeron Gas, de 1919, La parte de la mujer, de ese mismo año, Qué es quién, de 1920, y Fedora, de 1921. Cuando una compañía de Hollywood llamada Famous Players Lasky abrió su nuevo estudio de cine cerca de Londres, fue nombrado diseñador de tarjetas de presentación en el Islington Studio. Poco a poco comenzó a trabajar como guionista, director de arte y asistente de dirección en películas, como en De mujer a mujer, de 1923, y La caída de la mojigata, de 1925. En 1922 tuvo la oportunidad de dirigir una película titulada Número 13, pero el proyecto se archivó más tarde debido a problemas financieros. Consiguió su siguiente aventura como director en 1925 con una película llamada The Pleasure Garden, que fue un fracaso comercial. En 1926 dirigió su primer thriller de suspense exitoso, The Pleasure, basado en el tema de los asesinatos en serie en Londres. Inicialmente el productor archivó el proyecto, pero fue lanzado en 1927, convirtiéndose en un gran éxito comercial y de crítica. Fue seguido por muchos éxitos más en taquilla los años siguientes. En 1929 hizo la primera película sonora británica, Chantaje, que fue un gran éxito. Luego pasó a dirigir thrillers de suspense como El hombre que sabía demasiado, de 1934, Los 39 pasos, de 1935, y La dama desaparece, de 1938. En 1939 firmó un contrato de siete años y se mudó a Hollywood. En Hollywood continuó su racha de dirigir thrillers psicológicos y de suspense con éxito. Ideó películas como Notorious, de 1946, Strangers on a Train, de 1951, Die all end for murder, de 1954, Pértigo, de 1958, y Los pájaros, de 1963. Su última película fue Family Plot, que se estrenó en 1976. En cuanto a su vida personal, conoció a Alma Reville mientras trabajaba como director de una película titulada Número 13, que se archivó abruptamente debido a la falta de fondos. Alfred y Alma se casaron en 1926. Fueron bendecidos con una hija, Patricia Hitchcock, en 1928. Patricia actuó en algunas de sus películas, como Strangers on a Train, o Extraños en un Tren, y Psicosis, de 1960. Su clásico de 1960, Psicosis, un drama de suspense psicológico, es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Recibió cuatro premios de la Academia, y fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su conservación en el Registro Nacional de Películas. Lamentablemente, Hitchcock murió el 29 de abril de 1980, en California, debido a una insuficiencia renal. Sus restos mortales fueron incinerados, y las cenizas esparcidas sobre el Océano Pacífico. Gracias por escuchar la historia de la vida de Alfred Hitchcock. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.